Y hoy cumple años el diario Clarín. Nacido un 28 de agosto de 1945, hoy cumple 75 años, igual que el peronismo. ¿Vieron que le echan la culpa de todos los males de la Argentina al peronismo? Bueno, Clarín tiene exactamente los mismos años, cumple 75 años hoy. Les voy a compartir el tráiler de la serie documental Clarín, un invento argentino, que tuve el honor de dirigir, la estrenamos en el año 2012. Falta agregarle algunos capítulos, porque me quedaron 8 años ya en el medio sin contar, pero vamos a escuchar primero el tráiler, van a escuchar voces como la de Horacio González, la de Horacio Berbisky, la de Martín Becerra, la de Guadalupe Noble, la van a escuchar a la única hija biológica de Roberto Noble, el fundador de Clarín, varios de los que participaron en la serie documental, y después les voy a contar algunas perlitas sobre la historia del diario Clarín. Este es el número uno, ¿eh? En 1945 surge el diario Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas de Argentina. Él decía, yo tuve un hijo macho que es Clarín, y una hija hembra que es Lupita. Espero que cuando tú dirijas Clarín, las máquinas impriman muchos más diarios y más grandes aún, animados por el mismo espíritu de devoción al oficio y amor a la patria, que siempre fueron pasión y norte de mi vida. Y un diario era el instrumento perfecto para ese doble cruce, negocios y política. La batalla legal entre Ernestina Herrera, que acaba de enviugar de Roberto Noble, y la hija de Noble, comienza de inmediato. Clarín lo manejó directamente un partido político, y sobre todo lo manejó una figura central del desarrollismo, que fue Frigerio. Yo renuncié al diario, habiéndole antes dejado una bomba de tiempo, que era Héctor Mañez. Como si el ejército fuera conquistando la tapa de Clarín. Y en el momento del 24 de marzo, un solo tema, que es el golpe nuevo gobierno, organiza toda la tapa. La apropiación de papel prensa por parte de los dueños de Clarín, La Nación y la Razón, formó parte de una necesidad de la dictadura, que necesitaba de medios cómplices que sostuvieran este modelo. La adopción de Marcela y de Felipe, que es algo que ocurre en 1976, tiene primero una historia de hechos que no son creíbles, y después tiene una historia de papeles que todavía son menos creíbles. Clarín sale de la dictadura militar en el 83, claramente como el líder del mercado de diarios. Hay un segundo movimiento económico que Mañeto va a propulsar, que es la expansión a lo que es el sector multimedia. Tremendamente socio y oportunistas con todos los gobiernos, y a todos los gobiernos trataba de arrancarles cosas. Durante la primera mitad de la década del 90, claramente es el principal grupo económico de medios de comunicación de la Argentina. Los despidieron con los métodos de la dictadura. ¿Quién no es lo que hace subir a Clarín al ring? Que toma a Clarín como que Clarín es un actor político con intereses, ¿no? Bueno, este es el tráiler, ¿sí? Lo pueden ver en YouTube, al igual que toda la serie. Quiero comentarles dos o tres cositas que quedan ahí empinceladas en el tráiler, pero que están a lo largo de la serie bien desarrolladas. La escucharon, en primer lugar, a Lupita Noble, a Guadalupe Noble, que es la única hija biológica de Roberto Noble, pero no con Ernestina, ¿sí? No con Ernestina, con otra. Roberto Noble tenía muchas compañías. Con una de ellas tuvo una hija que se llama Guadalupe Noble, que vive, y que tuvo una disputa muy fuerte por la conducción de Clarín cuando muere Roberto Noble, y ella tenía 10 años. Y lo que lee en el tráiler es algo que es muy bonito, que lo van a poder ver en la serie, que es un día Roberto Noble la lleva a su hija a su trabajo, como hemos hecho muchos padres que llevamos a nuestros hijos al trabajo. Y la va llevando por cada una de las áreas de Clarín, y se saca una foto en cada una de las áreas de Clarín, y le arma un álbum. Y la última foto es de ella en la mesa de conducción del diario. Y le dice, aquí tú vas a escribir tus editoriales, cuando seas la que dirija este diario. Si a Roberto Noble la estaba formando a Lupita Noble para que fuera ella su heredera. Ahora, el problema es que Noble murió cuando ella tenía 10 años, y lo que hicieron Rogelio Frigerio, abuelo del Frigerio que ustedes conocen, que fue el ministro de Macri, junto con Arturo Frondizi, que eran los líderes del desarrollismo, fue quedarse con Clarín en ese momento. Quedarse con Clarín. Y Clarín estuvo manejado por un partido político, que era el Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, el desarrollismo, durante muchísimos años. Y en ese manejo que tuvo un partido político del diario Clarín, es que ingresó a Clarín un personaje central, que es el que ustedes más conocen, que es Héctor Mañeto. Que era un militante de ese partido, joven en ese momento, y el que cuenta, recién en el tráiler, que es el que deja una bomba de tiempo, que era Mañeto, es Oscar Camilión. Que ustedes también lo habrán conocido como ministro de Defensa de Carlos Menem, pero Camilión fue, durante muchos años, jefe de reacción del diario Clarín, puesto por ese partido político a manejar Clarín, hasta el año 1972, que es cuando ingresa Héctor Mañeto al diario. Primero como un joven contador del equipo desarrollista, y Mañeto se toma 10 años para ir creciendo en su poder, dentro de la estructura del diario Clarín, hasta que en el año 82 logra echar a todo el desarrollismo del diario. Digo también, me parece importante que entendamos la historia, que no se puede comprender el Clarín actual sin comprender a Clarín a lo largo de toda su historia, y cómo fue fundado por Roberto Noble, que había sido un hombre muy importante de la política argentina en la década del 30. Noble fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Manuel Fresco, el hombre que hablaba de fraude patriótico. Su mano derecha era Noble. Noble fue el tipo que fundó Radio Provincia, porque tenía ya en la cabeza la importancia que tenían los medios de comunicación en el siglo XX, se va de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y en el año 45 funda Clarín. ¿Para qué? Para hacer política. Lo cual está muy bien. Y lo único que ha mantenido Clarín fijo desde ese momento es el título, Clarín, y ese lema que me parece muy interesante, que es un toque de atención para la solución argentina de los problemas de los argentinos. Que eso está en la bajadita del Clarín hasta el día de hoy. Y es la identidad que tiene. La nación será la tribuna de doctrina. Exactamente. Pero fíjate vos la diferencia. Una cosa es la tribuna de doctrina de Bartolomé Mitre en la nación y otra cosa es Clarín que te dice un toque de atención, o sea, yo te llamo la atención, para la solución argentina, yo te doy la solución de los problemas argentinos, que yo digo que son los problemas. O sea, se pone en ese lugar de ser la voz de una argentinidad, que seguramente la tiene, porque es una figura muy importante, Clarín, en la vida política argentina, de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y cómo hay que llamar la atención de esos problemas. Y eso lo mantienen hasta el día de hoy. Nosotros en la serie que hicimos y que estrenamos en el 2012, en cada capítulo mostramos qué le arrancó Clarín a cada gobierno. Porque si hay una constante en Clarín, es que fue oficialista de todos los gobiernos, excepto, puntualmente, del de Arturo Ilia y del de Cristina. Y les voy a contar por qué. O sea, Clarín, con el peronismo se llevó bien, porque pese a todo lo que dicen del peronismo, el peronismo le garantizó la provisión de papel durante todo el peronismo. Después, cuando fue derrocado Perón, dijo Clarín, y están las editoriales de Clarín, que ellos mismos fueron parte de las confabulaciones contra Perón y que habían sufrido mucho durante la dictadura y le piden una compensación en sus páginas. Esto está publicado en Clarín. En sus páginas le piden una compensación al dictador Aramburu. Se llevaron bien con Frondizi, que les dio un montón de facilidades. De hecho, el edificio donde está actualmente Clarín lo inauguran durante el gobierno de Frondizi en el año 60. Se enojaron con Ilia, porque Ilia eliminó los contratos petroleros de Frondizi que tanto había impulsado Clarín. Se llevaron bien con absolutamente todas las dictaduras militares. Y con todas las dictaduras militares y con todos los gobiernos, Clarín obtuvo algo. Siempre algo a cambio. Siempre. Y nosotros con cada uno lo fuimos contando a lo largo de la serie. Una de las últimas fue papel prensa, durante la dictadura militar. Pero también obtuvieron con Alfonsín la vista gorda de que ellos incumplían la ley de radiodifusión de la dictadura. Consiguieron con Menem Canal 13. Consiguieron con Menem también comprarse cables a lo largo y ancho de todo el país gracias a tener el monopolio del fútbol. Fueron sacándole todo a todos los gobiernos. Hasta que llegó Cristina. Por eso es tan interesante ver la historia de Clarín, recorrerla y entenderla. Cristina es la primera que les dice, ¿saben qué? Ustedes no tienen más coronita. Ustedes ya no gobiernan. Ustedes ya no son los que se sientan y ponen y sacan ministros. Ponen y sacan presidentes. Entonces, acá lo que gobierna soy yo, como corresponde. Y por eso es tan interesante, a mi entender, insisto, que recorran la historia de Clarín, que la entiendan. Tenemos derecho a conocerla. Es el principal multimedia de la Argentina. Es la principal empresa de telecomunicaciones de la Argentina. Y es un actor político fundamental. Ojalá en algún tiempito podamos sumarle capítulos a la serie que terminamos en el año 2012. En plena discusión por la ley de medios la estrenamos. Y que se puede ver en... Y que se puede ver en YouTube. Por suerte no la bajaron. Me borraron algunas cosas, pero no la bajaron. Así que, bueno, los invito a verla y sobre todo a entender. A entender. Con esto cierro. Nos pusimos una consigna cuando hicimos la serie. Que no envejeciera. O sea, que se pudiera ver hoy, ocho años después. Y que cada tiempo histórico de Clarín se cuenta desde ese momento histórico. No contamos a Clarín con el diario el lunes. Fuimos recorriendo cada paso de su historia. Digo, me parece importante para que lo sepan. Y para que si tienen un tiempo, la encaren. Son ocho capítulos, pero se ve rápido ahora el fin de semana. Y créanme, les va a ayudar a entender mucho más de qué hablamos cuando hablamos de Clarín.